¿Cómo se incorpora la tecnología en nuestra charla? Alejandro, si incorporamos la tecnología en nuestra charla y dentro de lo que es tu proyecto y tu faceta de emprendedor, ¿qué le incorporarías al país tecnológicamente y a nivel de desarrollo para que tengamos más proyectos sociales y de reciclaje, como vos planteás? Sí, claramente la tecnología de acá a unos años va a reemplazar a un montón de puestos de trabajo y el otro día escuchaba a alguien que me pareció que decía algo muy interesante que era, ¿qué nos va a diferenciar a nosotros de la tecnología, de los robots? Y bueno, un poco te vuelvo a decir lo que decía recién, trabajar sobre las habilidades blandas, trabajar sobre las emociones y bueno, creo que eso en definitiva va a ser un diferenciador, también mechándolo con la educación. ¿Qué cosas se pueden trabajar para que la tecnología no nos reemplace? Que también tenemos mucho miedo a que pase eso y que también creo que hay que aprender a que cualquier avance tecnológico también trae algún problema, pero también trae cosas muy buenas, entonces no hay que tener tanto miedo al avance. Las cosas cambian y nosotros también creo que tenemos que cambiar y ir adaptándonos, pero bueno, creo que la tecnología definitivamente está cambiando un montón de cosas. El otro día escuchaba a alguien que decía, seguramente la medicina y lo de la salud que también va a cambiar, no sé, alguien te va a dar un resultado por una máquina, pero si no tenés un médico que en ese momento te dé el resultado y que también entienda tus emociones y que te contenga, me parece que habla también de eso, ¿no? De trabajar y que nunca vamos a tener que dejar de lado la parte humana más allá de que se avance con la tecnología. Cuando, en ese punto vos planteás la tecnología como empresario, ¿cómo administrarías desde las emociones a una persona que hace una tarea todos los días y dentro de una semana sabe que una máquina va a ser parte de su trabajo y va a tener que ser complementario a ese trabajo de la máquina, digamos? Es muy importante esto que planteabas de cómo manejar las emociones de la persona, cómo contenerla, ¿no? Sí, es difícil, también me pasa a mí, creo que nos pasa a todos, cualquier avance te genera un miedo, o sea, el miedo a lo desconocido, a lo que no sabes qué va a pasar, pero bueno, creo que cuando hablas las cosas se hace mucho más fácil, creo que habla un poco lo que te vengo diciendo de la empatía, empezar a tener mayor empatía en todo lo que pasa. Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro. De nada. Gracias. Gracias.